¿Sabes cuál es el tema Bison? ¿De qué monitores estamos hablando exactamente? Porque Adam tiene toda una línea de monitores que ahora no recuerdo si es TV, corta, algo, no recuerdo el nombre del modelo pero que es la línea económica de Adam y la línea económica de Adam a mí no me gusta, tiene el mismo problema de KRK, esas frecuencias infladas, frecuencias diferentes que las de KRK, si no sonaría igual, no son frecuencias diferentes pero es el mismo problema, no son planos. ¿Cuál es la ventaja que tiene Adam por sobre KRK? La marca, la gente dice no mira no tengo KRK, tengo unos Adam y por ahí no se dan cuenta que tienen unos Adam de la línea económica que no son buenos con lo cual simplemente lo único que tienen es un monitor que dice Adam, nada más, no un muy buen monitor, así que como siempre recomiendo yo si vas a comprar Adam porque estás casado con esa marca, yo recomiendo siempre otras marcas de ese mismo estilo recomiendo los iVaudio que son muchísimo mejores, pero si querés comprar Adam, puedes decir no yo estoy casado con esta marca, anda a la línea cara, de los clásicos sería el A7X por ejemplo, yo tuve los A7X muchos años y trabajé bastante cómodo con ellos, después cuando escuché iVaudio dije bueno suerte que hice el cambio, pero digamos no hay que ir a la línea económica de Adam, si puedes ir con los A7X o los A5X, si la línea buena, esa línea rinde bien, puede gustarte más o menos como me pasa a mí que hay otros que me gustan más y otros me gustan menos claramente, pero rinden bien, eso es lo importante que tengas en cuenta sobre estos monitores. ¡Suscríbete!